En Warack somos pioneros en el mundo del cartón ondulado y en ofrecer servicios especializados en almacenaje vertical inteligente WIP. Promocionamos los sistemas más avanzados en movimiento interno y gestión de pilas de cartón ondulado. Gracias al sistema de almacenamiento vertical de Warack, hemos desarrollado una solución óptima que permite aumentar la capacidad de almacenaje, minimizar la potencia instalada, minimizar los costes de mantenimiento y los costes de inversión y a la vez maximizar la simplicidad y versatilidad. En Warack trabajamos para ofrecer el mejor servicio desde la onduladora hasta la expedición de las pilas de cartón.